Por qué te quiero, por qué te amigas, por qué te quieres, por la vida, eres sincera, no hay un que decir, por qué te quiero. Quiero que sepas que entre nosotros hay un gran cariño, yo que te amo y aunque tú no crees, cuando te extraño, tú eres mi mejor amiga. Tú eres mi amiga más fiel, aunque sé que no me quieres, no te dejo de querer, quiero que entiendas que te amo y no te dejaré de amar, aunque sé que no me quieres, nunca te voy a olvidar. ¡Arriba Guadalajara! Amigo, tú no sepas que Guadalajara me lo voy a llevar en el corazón esta noche. Muchísimas gracias Guadalajara, para ustedes. Amigo, tú no te dejo de querer, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi mejor amiga, tú eres mi amiga más fiel. Amigo, tú no te dejo de querer, aunque sé que no me quieres, aunque sé que no me quieres, no te dejo de querer. Amigo, tú no te dejo de querer, quiero que entiendas que te amo, y no te dejaré de amar, aunque sé que no me quieres. Amigo, tú no te dejo de querer. Gracias al señor Arturo Macías y gracias a todos mis compañeros por habernos permitido estar aquí otro año. Aunque sé que no me quieres, nunca te voy a olvidar.